¿Cuáles son las clases de instrumentos? El miércoles o jueves viene la clase de audio, de teoría, que es la parte donde ellos aprenden todo el lenguaje musical que después lo pueden leer en las partituras para poder trabajar en los instrumentos y con la orquesta. ¿Son los mismos chicos que se presentaron durante el año pasado, ya fin de año, para mostrar lo que venían trabajando? Exactamente. Este año ya tenemos dos grupos. Tenemos el grupo que viene del año pasado, que son la mayoría de los que están acá, y tenemos un grupo nuevo de ingresantes que están haciendo la etapa de audio, ahora en esta primera mitad del año, hasta que después se incorporan a la orquesta ya directamente. Así que tendríamos ya dos años, dos promociones. ¿Cuántos chicos son los que están trabajando? Y los chicos que están trabajando son 70 en total, aproximadamente. ¿Y la orquesta cuenta con instrumentos propios? La orquesta cuenta con instrumentos propios. La municipalidad el año pasado ya aportó los instrumentos a la orquesta, que son flautas traversa, violoncelos, violines y la parte de percusión también. ¿La próxima presentación? Y si Dios quiere, vamos a ver si para julio o agosto estaríamos haciendo ya un concierto para que nos escuchen. Estamos retomando los ensayos, así que eso lleva tiempo. Los chicos tienen que reencontrarse con los instrumentos, la técnica propia de tocar cada instrumento, y los ensayos con la orquesta. Una vez que esté eso, si Dios quiere, para esa fecha yo calculo que ya vamos a tener el primer concierto de esta etapa. ¿Cuál es el objetivo que se plantea a una orquesta juvenil municipal? Bueno, creo que son muchos. Primero, y creo que el más importante, es acercarlos a los chicos a la música. Darles una oportunidad, un lugar donde volcar su creatividad, volcar su talento, que tenemos muchísimos talentos acá, hay muchísimos. Y después, el hecho de que los ayuda a disciplinarse en una materia, en una disciplina que por ahí hay veces que, o algunos, la tomamos un poquito más liviana, pero realmente es mucho trabajo estar en una orquesta, tocar un instrumento, desarrollar la técnica de un instrumento, lleva mucho trabajo. Y aparte de eso, la idea de que esto sea un semillero, de que esto vaya generando cada vez más actividad académica, cultural, en la provincia, en Reconquista. Y bueno, ese es el objetivo, de que esto siga creciendo, de que los chicos encuentren un lugar donde poder volcar su talento, su actividad y todo. Gracias.